Bien, Funes ya cuenta con su carta orgánica, ahora falta que se haga la publicación en el boletín municipal y la juraremos nosotros, pero ya podemos decir que desde hoy a la hora 0.30 aproximadamente ya contamos con nuestra carta orgánica. Tiene incluida la cláusula transitoria, que bueno, fue uno de los temas de mayor debate. Sí, la cláusula transitoria que ustedes mencionen, la que le da la posibilidad a las actuales autoridades en ejercicio que se puedan presentar, ganó, digamos, la postura de que la carta orgánica es de acá para adelante, no de acá para atrás, pero sí recuerdo que la carta orgánica no tiene previsto la reelección, no hay reelección. Bien, bien. ¿Cuántos artículos finalmente la compone? Bueno, en este caso, anoche como estábamos tratando las cláusulas transitorias, estábamos viendo cuánto va a ser el total, porque tenemos que hacer la reelección final y la renumeración de algunos artículos, porque algunos fueron sustituidos, otros fueron eliminados y así sucesivamente, y eso ya está en proceso que lo vamos a terminar en estos días. ¿Pero estaría en el orden de los 195 o 200 artículos? No te quiero dar un número porque te vuelvo a repetir, se han trabajado en dos comisiones y cada comisión tenía su numeración y ahora tenemos que ver cuál es el resultado final. Pero sí puede llegar a estar rondando algo. ¿Se vienen dos juras? Exactamente, la de los convencionales y luego de las autoridades en ejercicio. Esa parte protocolar, bueno, ya cada uno la maneja. ¿Pero va a ser 9 de julio? La de las autoridades, no sé, se lo dije en ello, no te puedo decir que sea. Nosotros vamos a tratar de determinar todo lo que es en estos días y ya cada uno verá los tiempos, porque no te olvides vos que la carta orgánica, nosotros le damos una visión para el pueblo, o sea, para el ciudadano. No sé cuál va a ser el carácter que le puede llegar a dar a las autoridades. Bien, bien, o sea, ¿qué es ya misión cumplida como convencionales? Estamos al 99% porque falta todavía de dar por concluido desde el punto de vista jurídico la actuación de la convención. Bueno, por último y sintéticamente, René, ¿qué te deja toda esta experiencia? Mira, yo creo que hay que hacer hincapié que la carta orgánica, lo más importante, lo más importante está en el contenido de la carta orgánica. No en este artículo al cual hacías mención vos de la cláusula transitoria. Eso sería como minimizar el trabajo que hicieron los convencionales, porque fue muy bueno que estuviera representado todo un arco político, de pensamientos políticos de nuestra sociedad. Esta carta orgánica para mí tiene una trascendencia, va a tener una trascendencia como única en lo que es el norte. Mirá que alguien dijo que eran todas similares. No, no son todas similares. La nuestra es distinta. No sé a qué se refiere con similar. Yo te puedo decir que la nuestra es distinta porque va atacando cosas. Y si bien es cierto, por allí nos dejó lo que a nosotros, desde nuestro punto de vista, estoy hablando como partido vecinal, me hubiese gustado que contuviese como por ejemplo lo que es el derecho de preferencia, que bueno, no consta, pero me hubiese gustado. Eso no quita que todo lo que contiene la carta orgánica, porque allí se ha previsto todo esto que hemos sabido vivir, toda nuestra experiencia de no tan solo como ciudadanos que hemos sufrido, digamos, ciertos atropellos por parte de las autoridades que tienen en su momento el poder. Creo que, por eso te estoy diciendo que lo más importante es el contenido de la carta orgánica. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.